...tentación. ...para cantarle al mundo hace falta una voz, que cuando cante se levante y clara suene, haciendo ruidos de alegría y de dolor, tal vez diciendo lo que al mundo le conviene, tal vez diciendo lo que no. ...y en cambio en estos tiempos para cantar aquí, de corazón y de maneras infinitas, no necesitas nunca nada que decir, bastan las noches, pero en mi en la tacita, y el mundo entero para mí. Si la vida es la luna, lunera, es un cuarto menguante, y las cosas que son pasajeras son por lo importante, hago así de la vida un placer, que es hacer lo que dicen que no debo hacer, y compruebo que el hombre no sabe la vida tan bella que deja de lado. Si la vida es como una aventura, no hay mayor fortuna que vivirla bien, y por eso mi reino no es lo que tengo, sino lo que hago. ...y por eso en estos tiempos para cantar aquí, de corazón y de maneras infinitas, no necesitas nunca nada que decir, bastan las noches, la bohemia es la tacita, y el mundo entero para mí. ...algo de todo chiste un r Окuranchón por mí, yo soy como laois, grilo de 그냥 a la clarinha ya, que necesitas la noche para brillar y vivir. Y a mi tallada marea, saben que soy tan feliz, que de los reyes cualquiera, se cambiarían por mí. Que él, de lo que ayer cualquiera, se le cambiaría por mí, se le cambiaría por mí. Queríamos dejar que escucharan la ovación del público a la presentación, Antonio. Una presentación impecable.